Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Ahí me encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar A tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré En tu poder pues tuyo soy Hasta el final Tu gracia abunda en la tormenta Tu mano Dios me guiará Cuando hay temor En mi camino Tú eres fiel Y nunca te harás A tu nombre clamaré En ti mis ojos En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré En tu poder pues tuyo soy Hasta el final Hasta el final Que tu espíritu me guíe Sin fronteras Más allá de las barreras Más allá de las barreras A donde Tú me llames Tú me llevas Más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar Al estar Al estar Al estar En tu presencia Que tu espíritu me guíe Que tu espíritu me guíe Más allá de las maderas, adónde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado, al estar en tu presencia, que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá, más allá. Adónde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado, donde puedo estar confiado, en tu presencia, que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las maderas, adónde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado, al estar en tu presencia, a tu nombre clavaré, en ti mis ojos fijaré, en ti mis ojos fijaré, en ti mis ojos fijaré, y lanzaré en tu poder, pues tuya son, hasta el final. Hasta el final Dios es lo imposible Te adoramos Él es invencible Soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Dios es lo imposible Te adoramos Él es invencible Soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Dios es lo imposible Te adoramos Él es invencible Soberano 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 Tuya es toda la gloria 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 Tuya es todo el honor Tuya es toda la gloria 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 Gracias.